Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches, Nick. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Me gusta saludarle. Bienvenida, María. Un gusto. Gracias, igual. Buenas amantes. Tuve un pequeño problema, pero ya se corrigió. Faltando cinco a los ocho, me quedó como en suspenso. No sé si alguien más había intentado conectarse y le dio problemas, pero aquí estamos. Un gusto saludarles. Sean bienvenidas. Bienvenidos. Saludos a Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Aquí ya presentes. Un gusto. Bienvenida. Gracias. Gracias por la puntualidad. Saludos. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches. Hola, hola. Saludos, Esther. Hola, buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias, gracias. Igual, saludos a todos. Para servirle. Liceida, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Un placer. Gracias. Gracias. A la orden. Muy bien, vayamos colocando ahí el mensaje presente. Yo les agradezco muchísimo. Estamos a día martes. Ya la sesión número 10. Ya nos quedan seis sesiones para lo que es la finalización de este curso. Seguimos saludando. Ahora tengo el gusto con clienta Rebeca. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Un gusto saludarle. Bienvenida. Muchas gracias. Para servirle. Saludos a Isamar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Lick. Un gusto saludarle. Bienvenida. Un placer. Mauricio, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, Lick. Todo bien. Un gusto saludarle. Bienvenido. A la orden. Saludos a Alejandro. ¿Qué tal? Alejandro Rivera. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un placer. Gracias, igual. Bienvenido. Gracias. Elba, buenas noches. Buenas noches, Lick. Un gusto. Bienvenida. Gracias, igualmente. Gracias, Lick. José Alexis, buenas noches. Buenas noches, Lick. Un placer. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. Vale. Activado. Un gusto. Selmy Martínez, buenas noches. Gracias, Lick. Selmy. Ok, vamos a ver si... Hola, buenas noches. Un gusto. Bienvenida. Para servirle. Ok, vayamos poniendo presente en el chat. Les agradezco. Saludos a Laura Raquel. No sé si ya la habíamos saludado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Un placer. Gracias. A la orden. Pamela, Michelle, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Buenas noches. Bienvenida. Un placer. Saludos. Jacqueline, Lario, ¿qué tal? Buenas noches. Ok. Ok. Gracias por notificar, Delmy. Ahí en mensaje. Muchas gracias. Bueno, ya la mayoría colocaron. Voy a decir acá quienes ya pusieron presente. Sería Esther, María, Alejandro, Delmy, Mauricio, Glenda, Pamela, Elba, Brice, Laura, Raquel, Jocelyn, Alexis, Ok. Excelente. Ya tenemos presentes 13 personas y Jacqueline saluda en el chat. Muy bien. Son las 8.04. Ya a un minutito de empezar este día vamos a ver segmentación de mercado. Pero antes vamos a mostrar una lámina donde vamos a fijar lo que son, pues, una serie de pasos que nos va a ayudar para que agendemos el año y sintamos un poco más productivo, que podamos tener objetivos, que podamos plantear estrategias, pero a la vez que podamos establecer métricas. Que son las que vamos a ver ya para el inicio de la campaña, que sería el lunes próximo. Estamos viendo las campañas, cómo se establecen los objetivos, las métricas exactas, para poder ir haciendo un análisis de cómo nos va cada campaña, reconociendo que en el año hay campañas especiales y hay campañas de mantenimiento. Cuando digo campañas de mantenimiento, que no vamos a cesar de estar haciendo branding, 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 quiénes somos, que la gente nos conozca. Que algo que a veces nos cuesta quizás por nivel cultural, uno lo ve como, se puede confundir, aclaro esto, se puede confundir con egolatría o un narcisismo de las marcas, pero realmente si se sabe hacer, se obtienen objetivos muy rentables. Así que, un saludo más y comenzamos. Michelle Lobo, buenas noches, un gusto. Buenas noches, maestra. ¿Todo bien? Bienvenida, un placer. Sí, ahí pues, ayer yo no podía estar, pero vamos a ver la grabación. Ah, ok, yo les voy a reenviar el link por si no lo tienen, aunque en el correo se les comparte alguna información, como lo es la lista de reproducción. Así que, saludos y poner ahí presente. Y saludos a Bessi, Yasmin. Buenas noches, Lick, aquí estamos, presente. Ok, excelente, bienvenida. Vamos a presentar, un gusto. Pues bien, vamos rapidito porque esta clase es un poquito cargada, pero vamos a hacer... Este día vamos a ver segmentación de mercado. Es lo que ayuda a nosotros a poder ir viendo como marcas que ya de años nos acompañan en el día a día, lo hacen bastante bien. Porque tienen un departamento, marketing, publicidad, instituciones públicas, y tienen innovación y desarrollo, que son parte de lo que es una agencia de marketing. Ahí tenemos en pantalla, me confirma Bessi si está visible ahí la lámina. Sí, sí, se puede ver. Ok, ok, vamos así. En primer lugar, sabemos de que es bien complicado a nivel de organización establecer muchas veces un plan de marketing. ¿Por qué? Porque realmente uno puede decir de que va como respondiendo a lo que el mercado va demandando, ¿ok? Entonces, al principio uno es decir como que es un círculo, ¿verdad? Pero no vicioso, sino que es un círculo de que anochece, amanece, en la tarde, y así va ese círculo en la vida. Muchas veces no nos hemos detenido y fuera necesario un buen ejercicio. Quienes ya lo hacen perfecto, quienes ya tienen sus planes muy bien. Pero para aquellos que de repente estamos como en el limbo, estamos luchando día a día con el rendimiento, o aquellos que se van a lanzar dicen, me lanzo, no me lanzo, inicio, no inicio. Esto les va a ayudar muchísimo en el nivel que estén, les va a ayudar bastante a poder establecer estos seis puntos y que vean, cada uno puede hacer que ya lo estén implementando, pero les va a ayudar a enfocar. Y si hay que hacer un ajuste de tornillos, de tuercas, va a ayudar muchísimo. Ahí en sus teléfonos, yo compartí en el WhatsApp para que cada punto lo vayamos analizando con unas imágenes. Para aquellos que no están familiarizados con el primer punto, voy a iniciar de la parte derecha. Es decir, el color como azul o púrpura que dice análisis de situaciones. ¿Qué vamos a hacer ahí? Fíjense bien. En el día a día nosotros, yo esto lo veo como cuando manejamos, cuando vamos en moto, caminando, en carro. Yo he visto que muchos accidentes se dan por tres cosas. La falta de prevención, la falta de atención y, por supuesto, falta de experiencia. Son las tres raíces de los accidentes. Lo mismo pasa en las empresas. Es decir, nos estamos viendo al norte, al sur, al este, al oeste, arriba, abajo. Entonces, yo les mandé donde dice, vamos a iniciar con Pestel. Ahí dice Pestel. P-E-S-T-E-L. Ahí está en el WhatsApp. ¿De qué va eso, Licani? Es bien fácil. Primero, nosotros tenemos en el país y en todo lugar, en su municipio, usted tiene factores políticos. Es decir, influyen factores políticos. No me refiero a la parte puramente de banderas, de colores. Me refiero a que decisiones políticas muchas veces afectan nuestros negocios. ¿Ok? Para bien o para mal. Entonces, ¿qué pasa? Muchos emprendedores, de repente, pues toca ahogarse con impuestos. ¿Qué políticas comerciales hay en su localidad? ¿Será que se paga a veces por derecho de piso? ¿Qué cantidad de impuestos? La parte de la estabilidad también. Es decir, a veces muchos negocios les afecta el hecho de que no cuentan con infraestructura que demanda la gente. A veces hay cosas que le compete al empresario, cosas que le compete al ciudadano y cosas que le compete, pues, a la municipalidad. Entonces, ahí analicemos cómo está a mi alrededor y esa sería la primera parte del tema político. Y, obviamente, tiene que ver también con el tema de la opinión pública, la opinión política. Hay que ver cómo nosotros manejamos también a nivel de redes sociales y a nivel presencial esa parte de la situación política. Luego vemos la parte económica. La economía, acuérdense que no solo abarca esto. Uno dice el subsistir, ¿verdad? Los dólares, ¿no? También abarca tasas de cambio. Acá una ventaja que tenemos como país es que se mantiene una tasa fija de cambio, lo cual, pues, obviamente, lo que no va a detener, pues, es la inflación, ¿verdad? También los ciclos económicos, es decir, cuando estamos en recesión, cuando estamos en, en este caso, en inflación, cuando estamos en una crisis económica. Cada quien va a ver en su municipio cómo está. Y, por último, el mercado. ¿Qué está pasando en el mercado? No me refiero al mercado de frutas y verduras, sino que me refiero a la tranza, ¿sí? Compra-venta, ¿qué hay a su alrededor? Si hay bancos, si hay servicios de telefonía. ¿Ok? El mercado, cómo está la economía, ¿ok? Luego tenemos lo social. ¿Qué está pasando en su barrio, en su colonia, en su cantón, en su caserío, en su municipio, departamento? Tenemos aspectos culturales que influyen, a veces, en las decisiones de compra, ¿ok? Tecnología, que tanto nosotros estamos incorporando tecnología, aunque sea a nuestro alcance, pero estamos haciendo cambios de automatización, etcétera, ¿verdad? Tenemos tendencias también a nivel tecnológico. Hoy es una realidad el tema de la IA, ¿verdad? La revolución del marketing 5.0, que tanto le estamos sacando provecho, ¿ok? Luego tenemos ecología. Acá quizás me voy a saltar porque en otras ocasiones he tenido gente de la construcción y obviamente sí me he detenido en ecología porque tiene que ver con temas ambientales. O empresas que, por ejemplo, tienen que ver con temas de regulación de medio ambiente. Por ejemplo, gasolineras, algunas plantas industriales por tema de residuos de agua, etcétera. Y tecnologías verdes. Y luego la parte legal. O incluso aquí sí a quien le va bien sería a turismo, que sería el compañero Alexis. Aquí sí, ¿verdad? La parte ecológica en sostenibilidad sí le aplica. Es decir, hacer turismo sostenible, que los lugares que visitemos hagamos pues esa sostenibilidad, que sea rentable para los locales, para nosotros. Y también el tema de lo que es la parte medioambiental, la basura, ¿verdad? O el uso de implementos que sean amigables con el medioambiente. Y por último, si nos interesa la parte legal. Es decir, ¿qué leyes nos afectan? Por ejemplo, los amigos que están en el laboratorio, me imagino que cada cierto tiempo hay temas de licencias, de renovación de ciertos permisos, hay normativas que hay que cumplir. De repente servicios que se dejan de dar por temas legales, etcétera, ¿verdad? Protección de datos, de información. Ahí estamos en la primera parte. ¿Qué tanto analizamos para nuestro porvenir, para el 2024? ¿Qué temas nos van a afectar políticamente, económicamente, social, tecnológica, ecológica y legalmente? Así que quería arrancar con esa parte. Es decir, a veces se avecinan crisis y a veces uno dice, no, eso no me va a afectar a mí. Y hoy, lastimosamente, algo que no podemos dejar pasar es que estamos en un mundo globalizado, por lo cual realmente no podemos estar ajenos a temas de todo esto que acabo de mencionar. Entonces, nos paramos acá a decir, ¿el Pestel lo había escuchado? ¿Será que me puede servir? ¿No me puede servir? ¿O será solo en otros países? Yo ya los he conocido a la mayoría. Por ejemplo, me recuerdo en turismo, en la zona de Los Cóbanos, había un tema medioambiental. Estaban haciendo mucha artesanía con arena del área protegida. Se tuvo que prohibir porque bañaban las conchitas que recogían y muchas veces, por desconocimiento, ¿verdad? Llegó una jornada medioambiental para decirle que hay animalitos que hacen cambio de muda, de lo que son las conchitas, ¿verdad? Los caracoles, no eran basuras, sino que eran casitas para aquellos que crecían, los tontones, aquellos que han ido a la playa. Ahí sí tenía que ver el tema medioambiental. Pero veamos acá, por ejemplo, en turismo, temas de permisos para las unidades de transporte, etcétera, ¿verdad? Que sí tienen que ver con nuestro marketing. A veces tomamos decisiones sin tomar, o sea, es decir, uno dice, ah, voy a introducir nuevas flotas. Sí, pero ¿qué tanto me está afectando lo político, las regulaciones? De repente, nuevas tecnologías que quieran utilizar, que están en laboratorio. O, por ejemplo, temas de masajes, no sé. Alexis, levanta la mano. Adelante. Hola, Luis, buenas noches. Fíjese que, a ver, usted que estuvo en el rubro de turismo, no me va a dejar mentir. Realmente, turoperadores en el país que tengan transporte propio es del 100%, me atrevería a decir que es un 10-15% el que lo tiene. De ahí, todo el transporte que se ocupa en turismo es subcontratado. Llámese empresas que su rubro es el transporte, no es turismo. O personas naturales que comenzaron con un microbus pequeño y fueron innovando y hoy ya tienen una flota. Pero turismo como tal, transporte propio, no hay. Incluso, si se fija, o tal vez los compañeros han notado, cuando le hacen promoción a lo que son cruceros y todo lo que viene en el país. Bueno, usted que estuvo, está en la zona del puerto. Quien provee transporte es línea ejecutiva, no es el operador de turismo que lleva a los viajeros a visitar los pueblos. Entonces, con esta parte del transporte, hasta cierto punto, sí y no, ¿verdad? Con lo demás que, como usted comentaba, político, los permisos tal vez para ingresos a las áreas protegidas, a veces han variado los tiempos de autorización entre una administración y otra. Y con lo tecnológico, pues, vaya, en mi caso, cuando son, vaya, el fin de semana anterior hubo un festival en Guatemala, el famoso Festival de las Flores. La cantidad de personas que viajan es amplia, bastante grande. Solo nosotros como conjunto somos tres marcas hermanas. Llevamos diez microbuses el sábado, cinco microbuses que se quedaron en Guatemala y regresaron el domingo. Domingos fueron alrededor de ocho o nueve microbuses en conjunto, ¿verdad? Entonces, tecnológicamente lo que ocupamos es como el cliente reserva y se le da un enlace para que él haga su chequeo en un formulario de Google. Y eso nos va generando a nosotros el listado con el que se va a chequear el día siguiente, ¿verdad? Porque en una cantidad de personas tan grandes es difícil, no podríamos decir que no se nos va a olvidar a alguien. Entonces, en esa parte sí tenemos lo de la tecnología que sí lo, no sé, no creo que entre en automatización, pero sí tendría un poco, ¿verdad? Y en la parte legal, pues, tenemos que estar muy bien pendientes de las actualizaciones de las leyes, tanto migratorias y lo que tenga que ver. Fue un caso cuando implementaron la ley Lepina, que a nosotros nos tocó solicitarle a abogados cercanos que nos explicaran cómo iba a ser esos nuevos trámites. Porque al final no es a mí que me competen, pero como indirectamente a mí me van a comprar y me van a preguntar por eso, tengo que estar al día en esas situaciones. Exactamente. Sí, de hecho, lo cuento. ¿Por qué? Porque, muy bien, Alexis, ya le voy a dar tres respuestas a lo que mencionó de crucero, a lo de las áreas protegidas, cuál era el otro tema político y del tema de quiénes son los propietarios. O sea, solo una publicidad, fíjense que a mí me extrañó, yo fui a atender un evento el sábado, el día de mis universos, no fui a mis universos, sino que anduve por otra zona. Pero fíjense que yo venía y me extrañó porque estaba un poco descontinuado. Me llamó la atención que venía una flota como a las tres y media de la mañana, como de quince microbuses, dieciséis que me alcanzaron a la altura de Armén. Entonces, me imagino que iban para la zona aquí bajando por los chorros, porque sí me extrañó. Dije, no vienen de mis universos. Entonces, me imagino que iban para, para allá, ¿verdad, Alexis? Para Guate, porque vi bastante ya de madrugada. Entonces, me extrañó. Ahí, este, un poquito la publicidad. O quizás eran para otro lado que iban, pero bien. Realmente, sí iban para allá por la hora. Ya iban tarde, pero sí iban para Guatemala. Tres y media. A mí me extrañó porque hasta me asusté porque yo venía despacio, porque venía cargadito. Sí, sí iban para allá, pero iban tarde porque nosotros salimos a la tos. Ah, ok. Chévere. Ajá, pero sí, lo más seguro es que iban para allá. Va. Les voy a contar rápido lo que dijo el compañero Alexis con los... Fíjense que a veces no hay monopolio, pero voy a explicar rápido para que veamos los demás. A veces hay mercados, como el tema del turismo, que es cuestión a veces política. Cuando digo político, no partidario, sino que los líderes políticos en los municipios de repente no logran enfocarse o ser holísticos, ¿ya? Es decir, solo se van a las calles, a proyectos de electricidad, etcétera, lo más básico. Pero en turismo pocos se meten por el tema de que influye mucho que deleguen presupuestos. Yo al menos puedo hablar con un poquito de propiedad, que fíjense que eso nos pasaba. A nosotros nos... O sea, que había esa queja de que no se podía atender. Pero fíjense que, gracias a Dios, logramos ponernos un poquito... No prohibir, porque la cepa es la que da los accesos, pero hicimos una mesa de trabajo en la cual, pues, sí se logró, pero poquito, con servicio de transporte local, poco a poco, realmente atender, porque ahí hay un tema que les voy a contar. Más que político, yo lo digo que es un tema social, pero a nivel ya de cultura, pero fuera del país. Lo que sucede, Alexis, que cuando logramos reunirnos con las cuatro marcas, usted ya mencionó una, las otras no las menciono, pero, por ejemplo, de las cuatro grandes, que traían todos los buses con aire, ya traían los tours, ya listos. Es decir, como también en la parte social, un poco como luchar, pero diplomáticamente, es decir, nosotros como pueblo, para levantar los artesanos, levantar la gente local, pues, tuvimos que acercarnos a estas marcas, a la cepa, e hicimos mesas de trabajo, y empezamos a ver que había un tema de cinco cosas. O sea, la planta turística, que era lo local, lo segundo, el tema de interpretación, que era el tema de manejo de idiomas, dependiendo los tipos de crucero. Tercero, la seguridad, tanto seguridad física, ¿verdad?, de proveer de seguridad, y estábamos en una coyuntura, como repito, que estábamos saliendo de un tema de mala publicidad, en el tema de seguridad, al menos a nivel local, ¿ok? Entonces, llevamos esa parte, ya llevo tres, y luego la parte económica, que para los tipos de tours que ellos pedían, lo pedían, pues, con bastante tiempo de anticipación, y no aparecíamos en el mapa. Es decir, hasta que, que por lo menos, por lo menos, logramos hacer tres comités, y sí logramos, pero fue bien mínimo, los tours. Les digo que significativamente, a nivel de dinero, no pegaron, pero al menos, logramos que la gente se diera a conocer, y fue realmente, al principio, un poco triste, porque del cien por ciento de la población turista como tal, se tuvo que, pues, ir a otros municipios, Ruta de las Flores, la ruta de, que se llama Arqueología, City Tour hacia Salvador, que sabemos que hoy está diferente, va por el tema de la capital, y entonces, ahí pasó eso. Ese era un tema más de, de, de planificación, y nos afectó la parte económica. Al final, solo se logró quedar, prácticamente, la venta que tuvimos, solo la tuvimos con el personal de flota de las unidades, de los barcos, porque realmente ya traían paquetes comprados, y sí tiene, pues, ese punto, como dice Alexis, ya estaba vendido todos los paquetes. Y ahí sí, aterrizamos en que no tenemos, o no teníamos en esa época, una, una oferta para esas, para esos clientes. Y los poquitos que se quedaron eran porque no tenían planes específicos, sino que aquellos que son, eh, así de, de emoción, ¿verdad? Decía, ah, nos quedamos, vamos a ir a conocer, y sí hubo, pero realmente, eh, poco, poco, poco. No puedo dar un dato, porque al final no cuadramos entre toda la flota cuántos fueron para las demás rutas, porque la tenía la, la otra empresa. Adelante, Alexis. Fíjese que, o sea, sí, le, le, le comprendo la parte de, según lo que usted me cuenta y la experiencia que tuvo. Yo hacía referencia a que, de hecho, sí hay un, de hecho, sí hay un embudo, muy arriba en la asignación de transportes, ya que nos metimos en esa parte. Sí, sí. Hay un embudo bastante pequeño, la verdad, porque realmente, incluso, eh, y se lo digo con conocimiento de causa, esta marca que ya mencionamos, no cumple con su flota, ellos subcontratan a las demás personas a las que no se les permite, vaya, eh, leo un ejemplo, yo tengo mi marca, yo voy a ofrecer mis, mis tours, y los presento, y me aprueban el catálogo que yo voy a presentar a las personas del crucero, y, como usted dice, ya lo vienen pre-reservado, pero a mí no se me permite darle trabajo a otra, a, a, a alguien que no sea del catálogo de transporte que ya está asignado, y me voy a dar cuenta, y cuando yo llego, llego a llegar al mismo microbus, por ponerle un ejemplo, que es el que yo contrato los fines de semana, que me, eh, a mí me dan un precio, eh, por ponerlo así, más accesible, contra el que me va a dar esta empresa, ocupando el mismo transporte, porque ellos van a subcontratar al que a mí me, el que me da transporte, entonces, muy arriba sí hay un embudo, pero creo que ese es, como dicen, harina de otro costal, pero yo lo hacía en mención de que las empresas turísticas no tienen, eh, la gran mayoría no tiene transporte propio. Exacto, exacto. Bueno, pero fíjense que nos va a abonar a todas y todos para, para ver este tema de cerrar el análisis, porque hay mercados en los que, como lo dijo Alexis, vea, hay, hay ya como trámites, hay burocracia, hay restricciones, porque igual, no crean, para nosotros siendo de Acajuta, era bien engorroso poder entrar a la, a la cepa, al final tuvimos que hacerlo ordenado y etcétera. Pero ahí lo pongo en contexto y ya que salió el tema, porque si nos va a tocar, muchas veces hay rubros, o digamos, mercados ahí que no los podemos, no es que no los podemos tocar, pero requieren parte de lo que acabamos de mencionar, parte de la política, parte de lo social, y un poquito lo legal también, eh, aunque no tenga que ver a veces con leyes tan formales, pero las instituciones tienen sus leyes y hay que respetarlas. De hecho, a mí los artesanos, y, 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 y lo toco eso, pues, porque a veces los artesanos no les gustaba hacer inventario, porque decían, y nosotros, como que vamos a ir a robar ahí, y teníamos que inventariarle a la gente, porque resulta de que como hay aduana, ¿verdad? Y tenían que lo poquito que iban a llevar, hacer un inventario pequeño y presentarlo para efectos de control. Entonces, a veces esos temas de, tal vez, repito, no una ley como tal, nacional, sino que leyes o normativas, que más bien serían normativas, que por los cuales a veces no podemos, no podemos entrar. Entonces, resumiendo, análisis de la situación, en esas seis líneas, eh, les va a ayudar muchísimo, porque a veces decimos, no puedo entrar aquí por tema político, y no puedo por tema tecnológico, pero podemos hacer, eh, un FODA y decir, ok, pero voy a empezar a meterme acá, porque sí puedo obtener algo por ahí, ok, con el tema de los objetivos, no sé si alguien tenía una duda para su ruro, por ejemplo, eh, vamos a ver, Michelle Lobo, ¿alguna duda o quedó clarita? Y el Pestel, Pestel se llama, es un análisis Pestel, para ver qué me está afectando, porque hay bajas ventas a veces, que nos damos cuenta, porque hay poco desarrollo. No hay ninguna consulta, ¿bien? Lobo, hola, seguimos. Ok. O temas, por ejemplo, quienes están con masajes, o temas que tengan que ver con spa y todo eso, también puede hacer temas de, hoy está como el tema de normativas, en el sentido de permiso, por ejemplo, digo ahí, vamos con objetivos, yo les compartí SMART, es la siguiente lámina, que les empieza esta parte, para quienes van siguiendo ahí, está en el WhatsApp, la S significa específico, la M, measurable, es algo que podamos medir, attainable, algo que sea de verdad alcanzable, que demos en el cloud, o dar con el dardo, ahí está un tablero relevante, que realmente sea aquello que realmente sí nos surge, o nos interesa, y time-based es aquello que se basa en un tiempo prudencial. Entonces, ¿cómo podemos nosotros establecer objetivos inteligentes? Tienes específicos, para cada objetivo, nosotros reconocer que voy a echar a andar, ¿verdad? Si yo digo, voy a seguir posicionando mi marca, ok, cada cuánto voy a estar publicando contenido de branding, cada cuánto voy a estar haciendo contenido de la matriz que mostramos al principio, venta directa, venta indirecta, ok, hacemos esos objetivos, cuánto de cada uno, de hecho, en la lámina que les mandé, hay una que dice específico, el qué, cuánto, cómo, para qué y cuándo, es decir, algunos tienen la ventaja que ya tienen venta definida, porque el tipo de ruro, así se lo demanda, en el caso de Alexis, él ya tiene las rutas, y tiene que proponerse, es decir, ¿qué vamos a hacer? Ah, ok, ruta 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuánto? Ah, ok, qué cantidad de personas necesitan para cada ruta, ¿cómo lo van a hacer? Obviamente con estrategia de venta directa, estrategia de WhatsApp marketing, pagando pauta a través de las redes sociales, y ¿para qué? Obviamente, pues para mantener un nivel de ingreso que les permitan mantenerse en el mercado, y cada, ¿cuándo? Ellos tienen campañas, como ya lo mencionó, en alguna clase, ¿cuánto tiempo tienen que estar haciendo dichas campañas? Luego, pues tenemos los objetivos o iniciativas estratégicas, solo son cuatro, es decir, los procesos, cuando la gente nos empieza a quejarse, se nos empieza a quejar de algo, hay que tomar cartas ahí, porque ese es un objetivo o iniciativa estratégica, es decir, en nuestros procesos, ¿qué está fallando? En reservas, en el caso de Alexis, sí puede ser que está fallando con el tema de, no sé, en el viaje, a veces la gente pide, obviamente por seguridad a veces no se hacen muchas estaciones, etc. Luego, ¿qué experiencia se está llevando el usuario? Los resultados financieros a veces pueden ser que los márgenes que nos estamos marcando puedan ser muy bajos comparados, de hecho, él puso un ejemplo bien significativo, Alexis decía, me doy cuenta que hay para cierto público un margen al doble a veces, o incluso un poquito más, comparado a un transporte colocado en un cierto mercado. De hecho, me pasa a mí, en el tema musical, me pasa que, entre comillas, uno dice, ah, el sector comercio es bien ajustado, pero de repente ya uno hace un evento un poco más a la carta, más a la medida, puede ser más ventajoso, porque resulta de que hay más, un poquito más de margen respecto a poder negociar diferentes de comercio, porque le va a hacer, que le va a pedir descuento, le va a pedir ciertas condiciones, cuando yo puedo hacer, digamos, algún tipo de clientela, que es menos exigente, y tengo un poquito más de resultado, ¿ok? De hecho, voy a hacer énfasis en que ustedes tienen que manejar y tienen productos que son, o son low ticket, cuando hablan de low ticket, pues es el ticket más bajo, si tiene cierto tipo de productos o servicios que son low ticket, y que se tiene que, uno matar, decimos, el buen salvadoreño, porque costa es bien bajo y hay que vender bastante para ganar X cantidad, cuando en realidad tiene productos high ticket, que con cinco ventas ya hace lo de 20 low ticket, o tiene un término medio, cada uno tendrá que evaluar también, dentro de esos objetivos estratégicos, resultados financieros, qué productos o qué servicios me están dando más margen, y voy a hacer aquí unas comillas, a mí me pasó mucho, cuando uno no entrena al personal, a veces resulta de que cuando no definimos los objetivos, por ejemplo, ustedes sabrán que entre langosta y camarón, pues los precios son muy diferentes, pero resulta que aunque un producto tenga un precio más bajo, pero tiene un poco más de margen que aquel que tiene un precio más elevado, y tiene un margen de utilidad más bajito, aunque valga el doble, entonces ahí me detengo, para que analicemos también, si dentro del low ticket, o high ticket, o medio, qué productos también le vamos a apostar, por qué resulta, y esto se los cuento con bastante énfasis, tengo un amigo, en el rubro que él está, me dice, fíjate que hay dentro de mi segmento, cuando se analiza esta parte financiera, me dice, fíjate que hay productos, que yo puedo vender 2.000 dólares brutos, pero esos 2.000 dólares brutos, de repente solo me quedan 20 dólares, así de ganancia neta, y cualquiera puede decir, guau, pero que parece como un poco torpe, o no sé, cómo lo podemos tomar, pero me dice él, realmente no puedo quitarlo, porque es un gancho en el rubro que él está, me explica, entonces, y cuando hay otro servicio, que un solo servicio, me puede dar, así, 50 dólares, entonces uno dice, guau, tengo un gran volumen, ya ustedes podrán imaginarse, verdad, que es el rubro, por ejemplo, el tema de las comunicaciones, en especial, cuando son temas de telefonía, ventas, celulares, recargas, entonces nos damos cuenta que también hay que hacer un análisis, que algunos productos o servicios nos van a arrojar mínimo, si los pudiéramos quitar, mucho que mejor, sí, pero si no, porque son parte del día a día y de atracción, ya sabe que tiene que ser un análisis financiero, y análisis financiero, y dejar ese capital de trabajo para estar atrayendo la clientela, y ahí creo que Alexis, no me va a dejar mentir, hay rutas que pueda ser, que son lejos, y tengan márgenes pequeños, y otras que puedan ser cerca, y pueden tener un margen más, más, más grande, verdad, comentarios para cerrar las iniciativas estratégicas, que son cuatro, las voy a repetir, y cerramos con Alexis, repito, mejora continua, cuando la gente se esté quejando en nuestro proceso, ver qué está pasando, si es alguien del personal que no está bien entrenado, si es algo de mi maquinaria, o de mi equipamiento, o mi transporte, que está fallando, la experiencia, cómo lo estamos midiendo, el resultado financiero, estamos haciendo análisis dónde hay más margen de ganancias para mantener la rentabilidad, y por último, hacer un análisis de qué estamos aprendiendo para crecer tanto la dirección, mandos medios o mandos bajos, o si tienen una política circular, en la cual, pues, hay un equilibrio de mandos. Adelante, Alexis. Hola, Alex, este, fíjese que tiene toda la razón, hay rutas que ya las tenemos identificadas, que, vaya, por ponerle un ejemplo, siempre trabajamos en base a 10 personas, pero hay rutas que nos permite trabajarlas en base a 8 personas, nos ahorra, por decirlo así, tenemos el margen de ganancia, o de costos, mejor dicho, para poderlos trabajar con menor cantidad de personas, y sin quedar mal. Igual lo que usted comentaba, tenemos compañeros, no trabajo con ellos realmente, pero ellos trabajan mucho con promociones, que, a la hora de verificar costos, por ponerle un ejemplo X, en un, por 100 personas le ganarán 50 dólares, contrastándolo con lo, si yo lo hago con los precios que manejamos, para sacar esa ganancia, yo necesitaría como el 20 por 30% de esa cantidad que ellos manejen, y, realmente, yo lo considero bien importante, el hecho de no regalar su trabajo, en el sentido de que, ya tenemos, por así, un grupo consolidado de cartera de clientes, que ellos saben, que, aunque se podría decir, lo vendemos un poco más caro que los demás, pero el trato, es totalmente distinto, y la calidad se mantiene, porque no es lo mismo mandar a uno o dos guías, con 50, 60, 80 personas, a mandar un guía con 13 personas, el control que se puede tener, y la calidad del servicio que se puede brindar, es muchísimo mejor, con grupos pequeños que con grupos masivos. Exacto, por eso ponía los primeros tres, yo lo estoy respondiendo acá, estos primeros tres, nos van a ayudar bastante, para que equilibremos todo, yo, si no mal recuerdo, les decía la estrella, de cinco aristas, yo decía, la parte primera, la parte técnica, con qué tanto estamos planificando, nuestras acciones, luego decía, qué tanto recurso tenemos, el punto número dos, para sostener, esas decisiones, tercero, cómo estamos administrando los recursos, personal, mano y tecnológico, área, lo que tengamos, el punto número cuatro, marketing y venta, será que tenemos, ya las metas cuadradas, para cada mes, y luego, las aterrizamos, por semana, por quincena, para que, vayamos viendo, porque a mí me pasaba mucho, yo, yo sufría, cuando era mal tiempo, porque, en la playa, dígame usted, Alex, me imagino que ustedes también, es bien difícil, que vayamos a un destino, que es playa, y ya anuncien, así de repente, una depresión tropical, que no estaba, hace un mes, uno planifica, verdad, entonces, por eso es bien importante, nosotros analizar, que hay planes, que se nos pueden venir abajo, entonces, cómo voy a responder yo, si tengo, todo cuadrado, yo me proyecto, si me dicen, tres días, de la tormenta, entonces, qué es lo que hace, el cierre, decir, wow, aquí son tres días, que si viene, nadie llega, solo va a llegar, el viento, y el mal tiempo, les digo, porque yo sufrí eso mucho, en la zona costera, pero qué pasaba, entonces, ahí había que tomar, al ver el plan de venta, el plan de marketing, empezar a planear, cómo nos íbamos a reponer, en la siguiente semana, porque ya anunciaban, para jueves, viernes y sábado, si Dios permitía, un domingo soleado, pues, medio levantábamos, esa semana, si no, pues sabíamos, que hay hack, y a ver, la siguiente semana, como hacíamos, por eso, toco este tema, porque al final, atrás de la computadora, atrás de las estrategias, de marketing físico, publicidad de empresa, lo que sea, también es de tomar, esas cinco decisiones, la parte de estar planificando, viendo los pros, los contras, planes de contingencia, la parte financiera, la parte administrativa, la parte de marketing y ventas, tener todo curriculado, que pasa un día que no vea, y cómo vamos a hacer después, y por último, es la parte de la investigación, no podemos quedarnos aislados, sin estar sondeando, tanto interno, como externo, por eso cierro con estas tres, y me voy a pasar a las tácticas, implementación y control, ¿ok? Quiere decir, las tácticas, cada quien las va aprendiendo, en el día a día, Alexis, que está en su ruro, sabe qué tácticas para vender, qué tácticas para, lo que son las rutas, ya en sitio, etcétera, ahora, lo que más cuesta, es implementar, y controlar, porque cuando no están en papel, cuando no están presentadas al equipo, al principio puesto, porque cuando queremos implementar algo, es como implementar hábitos, uno tiene que primero dejar, los malos hábitos, y al principio, pues solo enfocarse, a uno, o dos hábitos máximo, no todos, porque sabemos que implementar, no es de la noche, a la mañana, ¿ok? Así que, comentarios hasta acá, para pasar, a lo que es ya, puramente, a cómo ya se segmenta, teniendo estos seis parámetros, analizar la situación, los objetivos que vamos a plantear, qué iniciativas estratégicas, vamos a requerir, y ya lo demás, va a ser, táctica, qué modo, voy a ocupar, cuál se me va a hacer mejor, para mi, para mi ruro, ¿verdad? Comentarios hasta acá, no sé si, alguien más quería, comentar en su ruro, ayer estuvimos con Alejandro, en el tema de impresión, Bessi también le dimos un feedback, con el tema de ropa, con frases, el tema para el hogar, para las llaves, quienes están en laboratorio clínico, saben, de que también, hay que ver, las nuevas tendencias, ¿verdad? qué está pasando, en ese, en ese rubro, y obviamente, yo digo, no podemos inventar la rueda, pero por lo menos, decir, ok, laboratorio clínico, qué temporada viene, uno va a decir, ahorita la gente, está enfocada, en ropa, calzado, bodas, graduaciones, y uno dice, ¿y qué puedo vender? Creo que, Michelle, ¿verdad? Lobo, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahí como decisiones estratégicas, en el rubro que estamos, o cuál sería, por la experiencia que ya tienen, los planes de contingencia, que han, que han realizado. Comentarios, hola, 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 tiene razón, pero, lo de nosotros, lo de nosotros, quizás no es más, tanto guiado por la tendencia, sino, por la epidemiológica, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, en mayo, pueden ser, este, cuestiones de febriles, puede ser un dengue, puede ser, el chico, este, en abril, o en tiempos, que son de lluvia, pues, las gripes, o en enero, por ejemplo, que vienen las diarreas, que toda la gente viene, pues, con indigestiones, de todo lo que ha comido, en diciembre, ¿verdad? Todo va a depender de eso. Ok. Ok. Pero, fíjese que, por ejemplo, yo estaba, medio, creo que mencioné, acerca de aquellas personas, que por rutina, suelen hacerse un kit, o un combo, de ciertos, exámenes, como pudiera, o, por ejemplo, corporativos, corporativos, empresas pequeñas, medianas, de hecho, tema de, de alianzas estratégicas, no sé si ya manejan, por ejemplo, alianzas estratégicas, le digo porque, por ejemplo, en, en administración pública, y como en otras empresas, hay exámenes que son, son de rutina, y de hecho, les voy a contar, hoy con el tema CISO, ya se está volviendo una, un tema legal, ciertos tipos de exámenes, que ya por tema de salud, y seguridad ocupacional, se puede, eh, ya hacer una exigencia, voy a, que me diga Michelle Lobo, y luego vamos con Esther, o si está en el mismo rubro, me cuenta, adelante Michelle, y luego Esther. Eh, fíjese que, en el tema, por ejemplo, los nuevos, que yo tengo conocimientos, por ejemplo, gasolineras, eh, personas que venden así como, agroservicios, y no me recuerdo, cuál era la otra, de, agroquímicos, o personas que trabajan en el campo, se les está exigiendo ahora, según, no sé si el Ministerio de Trabajo, de dónde, o el Ministerio, no, del Ministerio de Salud, un perfil, para cuido del riñón, hígado, por lo de la intoxicación, de los químicos, en este tiempo, de noviembre, diciembre, viene la temporada, como usted bien lo dice, de los perfiles de trabajo, por el hecho de que empiezan las temporadas, eh, altas, de navideñas, por decirlo así, pero esta, casi que siempre empiezan, tipo septiembre, octubre, porque en noviembre, diciembre, ya la gente ya está puesta, por la temporada, este de venta, ¿verdad? Excelente. Y si se tienen alianzas, con la clínica, porque nosotros, estamos dentro de una clínica, entonces si hay una alianza, con los mismos médicos, y aparte de eso, pues está empezando a ver, si se puede tratar, la manera de, de ver con perfiles, con empresas, como tal. Ok. Pero si, las tendencias, como tal, si depende, como dice usted, ¿verdad? Aunque solo fueran por, por apariencia, porque si hay tendencias, por ejemplo, la búsqueda de, lo que son aparatos, para que vean las venas, pero en mi caso, que yo ya tengo experiencia, en hacerlo, para mí es una, inservible, por decirlo así, porque tiene sus, pros y contras, que a mí no me benefician, si yo ya puedo. Ok. Entonces, eso más que todo, queda como al marketing, como usted dice, para que, en apariencias, tecnológicas, uno está como a la alza, o a la, a la actualidad, para que muchos, tengan esa confianza, pero realmente, uno como profesional, si es muy seguro, de lo que hace, pues no lo necesita. Ok, muy buen punto. Gracias, le había, anunciado a Esther, por favor, disculpen, no la quería, frenar ahí, la participación. No, no hay problema, Adelante. Dice que en el caso, en mi caso, nuestro movimiento, porque nosotros, nos dedicamos, al más que todo, de las ventas en línea, y ahí donde estamos, se ha dado, de que han surgido, los encomendistas, y las ventas, nosotros las hacemos, generalmente van fuera, de los departamentos, y los encomendistas, llegan miércoles y sábado, ahí a metros galerías, a traer los paquetes, ¿verdad? Entonces, semana a semana, tenemos que estar, pues, renovando el producto, que vendemos, poniéndonos a la vanguardia, pues para, ver qué es lo que está de moda, y también, aprovechar los, las temporadas, ¿verdad? Pero si en nosotros, en mi caso es, semanal, que yo tengo que estar, pues, ya sea publicando, llevando cosas nuevas, para poder, vender. Ok. Muy bien, excelente, tenemos los aportes, ¿verdad? Para cada quien es tu ruro, y con el siguiente, slide, acá, vamos a ver, realmente, todo lo que estaba acá, era para, poder tener un panorama, y ver, la segmentación, en cuatro grandes ámbitos, yo les mencionaba, que, si no hacemos, el marketing demostrador, deberíamos de implementarlo, ¿por qué? Porque así sabemos, acá, aquí está más global, habla de país, ciudad, densidad, idioma, clima, zona, población, población, pero en realidad, maticémoslo a nuestro territorio, si son zona urbana, ¿de qué colonia? ¿de qué cuadra? ¿de qué avenida? es bien importante, porque así nosotros podemos tener como embajadores, cuando sabemos de qué zona van más, ya algunos compañeros, ya tienen esa experiencia, se puede decir, ah, yo ya sé que viene de esta zona, qué población, pero lo que sí influye muchísimo, el tema del tipo de, imagínense, educación, estatus social, ingresos, ¿por qué? porque yo tengo acá una imagen que siempre la mostramos con los grupos, que vemos marcas que no son las, fíjense bien, aunque son supermercados, aquí tenemos una pastelería, no tienen los, los nombres, porque yo sé de que ya están posicionadas, pues, y ahí ven ustedes que está el corazón, y está el cerebro, si yo le dijera a alguien que es de Son Sonate, no sé si está Sonia acá, pero está con el fondo morado, no sé si alguien la conoce, y por eso quiero ver cómo ellos segmentan, y que nos sirva a nosotros de referencia, ¿verdad? ¿Alguien conoce que sea de, de acá de Son Sonate, o que la haya visto en algún tipo de publicidad? Ok, si yo digo, la que está acá, de verde con, este símbolo, no voy a mencionar, creo que todos van a decir, ¿verdad? Rebeca, ¿qué marca estamos hablando? ¿Hola? El color verde, el super selecto. Exactamente, ¿por qué no puse, fíjense, ¿por qué no puse yo los nombres? Porque quiero hacer un sondeo, de las marcas que están ahí, unas son públicas, otras son privadas, y otras son del sector social, así que, muchas gracias Glenda, super selecto, el niño que está, es un ícono, de hace unos 20 años, o más, unos 25 años, ¿quién se acuerda de ese niño? ¿Qué marca representa? Es el sector social, ¿quién se acuerda? Vamos a arreglar, 100 puntos virtuales, ok, lo vamos a decir, ayúdame a vivir, después salió Libras de Amor, hoy tenemos, Corbition, tenemos, etcétera, Save the Children, otras un poco más internacionales, pero, ¿por qué los traigo acá? Tenemos a la familia, que ese es un logo nacional, ¿cuál sería, los papás, mamás, y los niños? De Liz. Exactamente, muchas gracias. ¿Perdón? El más querido por muchos. Exacto, vamos a detener ahí, porque va a haber, una tormenta acá, de opiniones, pero bien, es amador, por todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué traigo la segmentación de mercado? Fíjense bien, lastimosamente, en el sector privado, yo puse tres ahí, puse el logo, del gobierno actual, pero puse el corazón, y puse el cerebro, por dos cosas. Cuando segmentamos, hay muchas marcas, que nosotros las llevamos acá, muchas marcas, que las llevamos acá. Entonces, yo quiero hacer este ejercicio, para que lo apliquemos nosotros, en nuestras marcas. Hay dos acá, que están más en medio, que creo que se dificulta un poco, el azul con blanco, que está abajo de la morada, ¿alguien la puede identificar? Esa marca. Voluntaria, voluntaria. Los que están en turismo, si ya un poquito, se van familiarizando. Les doy una pista, tiene que ver con un deporte de mar, de olas. Hola. Hola. Ok. Surf City. ¿Qué tal? Me da la pena. No, realmente, lo que, me atrevería a decir, que Surf City, han, le han hecho propaganda, al nombre, más no al logo. Entonces, por eso, que el logo, como tal, no, no se distingue, pues, o sea, no tiene presencia. Ajá. Entonces, te brani, le hace, le hace falta, porque lo único que hay, es Surf City, Surf City, como tal, al nombre. Y, tal vez, a la tipografía, que utilizan. Sí. Pero, no le han hecho branding, al logo, como tal. Exacto. Entonces, por eso es que creería, que para mí, es ajeno, y para los compañeros, creería que igual. Ok. Y fíjense que buen punto, porque yo les anuncié, que, voy a ver cómo hago, obviamente, va a ser quizás, lo voy a testear, verdad, si se quisieran apuntar, yo quiero, bueno, de hecho, ya estamos montando, el curso de naming, y de branding, y por eso pongo este ejercicio, para que vengan, vean que acá, es el naming, que te está dando de que hablar, más no el branding, es decir, el naming, es algo más auditivo, es decir, el boca a boca, surf city, surf city, pero brandeado, es decir, yo compartía, el isotipo, logotipo, imagotipo, imagologo, donde nosotros, podemos detectar, que realmente, ambos tienen que ir de la mano, el branding, es decir, mi color institucional, mi logo, más, la parte del naming, porque se llama, surf city, entonces, ahí se unen las dos, naming, y branding, obviamente, está la otra, que es como un, como un timón, de barco, y simula, pues, una ola, creo que ese está un poco menos, que lo puedan identificar, si gustan, se los digo, por cuestiones de tiempo, nos quedan cuatro minutos, no, ah, fíjense que varios, me han dicho, eh, quien me dijo, perdone, este, quien me dijo, Puerto Marisco, Puerto Marisco, pero no sé, va, ok, fíjense que si tiene que ver, con Marisco, Alejandro, Michelle, eh, en realidad este, es de, quiero ver si no me han dicho, ah, como no, aquí, perdone, la tocaya, mire, Michelle Hernández, uso selecto, seguro, social, y South City, excelente, eh, bueno, eh, esa es restaurante, a Cajutla, la que está con, el celeste blanco, y como un amarillito, pero hace falta más, tiene naming, restaurante Cajutla, pero el branding hace falta, posicionar más el logo, eh, obviamente las estrellitas, y el escudo, eh, creo que todos, eh, estamos ya en sintonía, o no, eh, ¿cuál serían? La verdad, sí, solo que, lo llevaría nada más al órgano ejecutivo, porque, es el distintivo, de, del gobierno en turno, no se puede llevar a un solo ministerio. Exactamente, de hecho, se ha tratado de mostrar, en varias dependencias, pero como que tiene obviamente, más, más presupuesto ahí, eh, lo que usted acaba de mencionar, pero bien, voy a cerrar con la reflexión, para que, a la hora de segmentar, que son estas cuatro, eh, como los públicos, eh, obviamente, yo digo, acá, si yo hiciera una encuesta, obviamente, los que somos padres, eh, de familia, puede hacer que, digamos, un supermercado, sí o sí, es una realidad, puede hacer que un joven, tal vez, eventualmente, sea, eh, aquí está la segmentación, esta, esta está en las presentaciones anteriores, ya se las había mandado, y, y se titula como presentación cinco, es porque va al dos por uno, por eso, se ve un poco, atrasada, pero, ahí demográficamente, uno dice, las edades, el lifestyle, quién va a ir, pues, acá, pues, todos los que somos cotizantes, sí o sí, o, los que estamos, en el caso mío, sí me toca ir, acá, pero, tenemos la bendición, que tenemos una clínica empresarial, no nos toca ir, allá, al, al hospital, luego tenemos, la marca morada, es una marca, su zona teca, 100% su zona teca, que hace la competencia, con, las cuatro más grandes, que se están dando duro, aquí en su zona, y nunca se imaginó, y me, me llamó la atención, porque aquí se vinieron, de tecla, de Santana, la voy a decir rápido, por temas de branding, y de, que sube tú, Bambam, Tecleña, Lilian, y Anthony, están, ahorita acá, discutiendo el mercado, de los pasteles, panadería, etcétera, pero, ¿qué quiero llegar con la segmentación? Tenemos que ver, quiénes nos llevan el corazón, y a veces, al dos por uno, mente, corazón, ¿qué estamos posicionándonos nosotros? Imagínense que ahorita, alguien dijo, es bien recordado, dijo, acá la familia, pero obviamente, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que tenemos en el corazón? Una insatisfacción, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos, el comportamiento, podemos ver, tanto, cosas positivas, o negativas, yo digo, ¿en qué ocasión voy? A un sector público, con una atención médica, eventual, o chequeo de rutina, ¿ok? ¿Cuál es el estatus del usuario? Eso está en la parte de abajo, del comportamiento, sería eventual, o de acuerdo a citas previas, que hoy también tenemos un problema, citas allá por el año 2025, por hacer un humor. Entonces, ¿qué pasa? Veamos acá este ejercicio, cómo están la mente y el corazón, en nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, ahí va de la mano el branding, va de la mano el naming, pero tenemos que ir viendo, en cada segmento, digamos que una persona abarca los cuatro, tiene un lugar donde vive, pertenece a un género, una edad, nivel de educación, tiene un estilo de vida, tiene actividad, intereses, opiniones, ¿verdad? que tenemos que conocerla, y comportamiento, cada cuanto usa el producto o el servicio, con qué intención compra, si es una intención ocasional, si es como, por ejemplo, mencionábamos con, con Michelobo, ¿verdad? Que hay temporada de invierno, para ellas le refiere, una intención de, de aplicar ciertos exámenes, ahora bien, en etapa del comprador, en este sentido, hay un ciclo de vida, que es la etapa del ciclo de vida, de la introducción del producto, crece el producto, se pone maduro, que mantiene ventas constantes, pero llega un momento, que el mismo mercado, hace que vaya en declive, y aquí podemos tener, diferentes marcas, diferentes productos, que ya fueron embajadas, y ya nadie los puede levantar, ejemplo, telefonía, Nokia Black Bear, ejemplo, de que, vamos acá, de temas de restaurantes, tuvimos una marca hamburguesa, que era nacional, pum, derrocada, y así podemos ir viendo, diferentes marcas, o incluso nosotros, hacer un ejercicio, de nuestros segmentos de clientes, que servicios, ya no van, porque ya, cambiaron de edad, pues, o están en una situación diferente, a cuando se hicieron clientes, de nosotros, ¿verdad? Entonces, dejo acá, en el tintero, para que veamos, por localidad, por estatus social, tipo de opiniones, preocupaciones, personalidad, y, con qué intención, u ocasión de compra, esa persona, acude. Entonces, ahí podemos ir viendo, en qué momento, podemos, asistir al cliente, que va a ir cambiando de roles, va a ir cambiando de, obviamente, de edad. imagínense que, alguien que sea adulto mayor, sea una persona delicada, en el tema de, de servicios médicos, de igual manera, podemos ver el tema de alimentación, ya es delicada, pero si vemos un joven, un joven, pues, es todavía vigoroso, todavía, muy activo, muy inquieto, así que, comentarios, para el cierre de esta sesión, dos minutos, y cerramos, eh, alguien que no haya, ahorita, interactuado, que nos diga, Eli, yo ahorita me llevo, mucho, o me llevo poco, o me llevo nada, de haber aprendido, en esta noche, si me dan un feedback a mí, va a decir, no, pero esto ya no, no es relevante, nuevo, o al menos algo, dimos comentarios, adicionales, adelante, hola, y si, hola, hola, ok, sé que algunos, eh, no pueden participar ahorita, por el micrófono, a veces nos mandan un texto, para que no me sientan, un poquito tristes, no era, wow, dije, esta clase no, no, gusto, comentarios, si, este, darle gracias, pues, porque, nos está, dando ideas, a pesar de, de estar en clases, pues, nos da ideas, pues, que nos hacen, crecer, o mejorar, o, eh, dejar de hacer, ciertas cosas, que tal vez, no nos están beneficiando, verdad, para nuestra, para nuestra, ya sea marca, o, pues, nuestros productos, en venta, verdad, y si, más que todo es, del hecho de que, si una, una marca puede reconocerse por un nuevo, pero también tenemos que tener en cuenta el nombre, verdad, más que todo eso, gracias. Excelente, muy bien, eh, pueden hacer el ejercicio, impriman en papel, vayan alrededor, y, este, pueden pedirle a alguien que no sea de la marca, y que vaya a hacer, páganle algo ahí, de, dinerito, ofrezcanle algo, que vaya a hacer un vueltín, ahí alrededor, y dígale, así como, hoy, de hecho, hasta influencers hacen dinámicas, ponen fotos de personajes, de políticos, de cantantes, y van haciendo un sondeo, y eso nos va a ayudar, o incluso, dan premios, le dicen, tú sigues a esta, a este personaje en redes, y ya le dan un premio, son dinámicas, que nos ayudan a ver, así como acabo de hacer este ejercicio, de branding, que algunos sí lo han logrado, branding, y naming, selecto, creo que fue el que, se llevó el number one, porque rápido se reconoce, tiene amplia trayectoria, así podemos hacer el ejercicio nosotros, para ver cómo andamos de branding, y en diferentes edades, ¿verdad? y segmentos, así que, que tengan un feliz descanso, si Dios nos da vida, yo les agradezco el feedback que han dado, Alexis, ahí participó, Plenda, participó, la compañera Michelle, una me escribió, y la otra participó, así que, feliz noche, les deseo un súper descanso, y nos vemos el día de mañana, que la pasen muy bien, feliz noche. Buenas noches, Saludos, gracias igual. Gracias, Un gusto, que descansen, feliz noche, para servirles, feliz noche, gracias Jacqueline, gracias Mauricio, gracias, gracias por los comentarios, gracias María, feliz noche, saludos. Gracias. Gracias.